Bueno muchachos, muy buenos días, acá los maestros del desastre nada más y nada menos que con Iván Alirio Ramírez. Iván, cuéntanos acerca de este evento deportivo Ciudad de Pregonero. Bueno esto es un desastre definitivamente, es una carrera muy bonita, es una carrera que despierta mucho interés porque ya se avecina, ya se aproxima también la Vuelta del Tachira en bicicleta y lógicamente que esto sirve de preámbulo además de que se va a desarrollar en un pueblo que tiene mucha trayectoria y mucho acervo ciclístico. Entonces para todos los aficionados esto es muy, muy, muy alentador. El pueblo está viviendo una algarabía porque hay una buena participación. Creo que son 82 corredores según me informaron y creo que son tres etapas durísimas también, muy duras las tres etapas. La primera de ellas una crono escalada. Hoy, hoy precisamente comenzamos con una contrarreloj individual, esa contrarreloj en ascenso para luego cumplirla, al día siguiente la etapa mañana estaríamos cumpliendo la etapa entre Pabellón y Boca de Monte. Y terminamos con el circuito aquí en Pregonero, el circuito tradicional y lógicamente que no habrá la posibilidad de que la gente se desborde como quisiéramos porque hay muchas medidas también de seguridad producto del COVID, pero sí, hay mucha expectativa en torno a la carrera. Bueno, Iván, envíale un saludito a todos los seguidores del canal Maestro del Desastre y que no se pierdan este maravilloso evento. Bueno, un saludo cordial a todos los maestros del desastre, de verdad que sí, éxitos, un fuerte abrazo y sigan con el desastre. Cuéntenos, Manuel, estamos entendidos que tienes un equipo llamado Guerreros del Norte. Acerca del clásico del día de hoy, ¿cómo se encuentran los muchachos? ¿Cuáles son las expectativas para este evento? Bueno, muchas gracias, de verdad, contento de estar aquí en Pregonero y la verdad es que los muchachos tenemos un mes trabajando y venimos a ver cómo estamos en cuanto al entrenamiento y qué tanto nos falta para llegar en una mejor condición a la Vuelta del Tache. Ese es el objetivo. Bueno, para el contrarreloj de hoy tenemos a Pablo Guerrero, que es un boyacense, se desempeña muy bien en la subida, no conoce el terreno, esperemos que le vaya bien. Y luego tenemos la experiencia de Yosimá GD, bastante fuerte también, pero no tanto para la etapa de hoy, sí como para la tercera etapa, que va a ser aquí en el circuito. Y para la etapa de mañana es una expectativa porque solamente mi hijo Gregory, que está en el equipo, conoce un poco el terreno. Bueno, pues igual nosotros muchachos hicimos la ruta ayer en el autobús y les pareció bastante exigente. Vamos a ver cómo se comportan y de ahí en adelante, pues, con el mes que nos queda, seguir trabajando para la Vuelta. La verdad que los felicito por este descubrimiento que están haciendo en esta competencia, ya que el ciclismo, si no se proyecta, no se vive, como quien dice, para el público, para nosotros sí, pero es muy bonito lo que están haciendo y de verdad que les felicito, hermano. Bueno, mi gente, otro corredor más, un pupilo que nos estará dando las mejores emociones en la Vuelta al Tátira. Yurgen Ramírez, cuéntanos, Yurgen, ¿cómo le parece el recorrido del Clásico Fregonero? Bueno, primero que nada, darle gracias a Yosimá por la oportunidad, muy contento aquí de estar disfrutando esta carrera, que es la primera vez, ya que el año pasado que se disfrutó, no pudimos venir. Me cuentan que quedaste campeón de los jóvenes en la Vuelta a Venezuela. Sí, llevo ya estos dos últimos años ganando la clasificación joven consecutivamente, tanto 2019 como 2020, apuntábamos a la clasificación general, pero bueno, todo se decidía en la carretera, como siempre. Yurgen, quiero que le envíe un saludo a los seguidores del canal Maestros del Desastre, que pronto estarán viendo este gran evento a través de nuestras redes sociales. Bueno, les envío un gran saludo de mi parte y de parte del equipo a todos esos seguidores, Maestros del Desastre, toda la ficción del Estado Tátira, los grandes, y aquí de Fregonero. Y bueno, invitarlos a que sigan el día a día, que seguro que espectáculo vamos a dar. Aquí nos encontramos con el popular Henry Menese, el frun andino. Cuéntenos, Henry, cómo se prepara para el día de hoy. Sabemos que quedó cuarto en la Vuelta a Venezuela. Buenas condiciones. Y hola, pero ahora los que siguen a sus muchachos. Y no, bueno, contentos. Venimos con una preparación ya con la Vuelta a la Tátira. Es una carrera bonita. Y en este pueblo de Fregonero, y estamos a la expectativa. Esperamos sentirnos bien hoy y todos los días de esta competencia. Aquí observamos que están los duros de la faena de la Vuelta a la Tátira 2021. Gata Omeína, José Alarcón, Edith Penterra, puros escaladores. Bueno, sí, este año vino más gente. El año pasado no vino tantos equipos, no vinieron. Pero eran atractivos, hay 78 corredores, ya vi en la lista. Y nada, hacer lo mejor posible para estar entre los primeros en el top, en el podio. Bueno, sí, saludar a todos los que siguen a Maestros del Desastre. No dejen de seguir a estos muchachos. Y nada, a mí me pueden seguir en mi Instagram como gemimelin, arroja gemimelin, y ahí postearé todas las fotos de los entrenamientos que haremos y estando con el equipo deportivo Tátira, saludarlos a ellos sonidos. Nos encontramos con Albert Lavala Carrero. Cuéntenos, Albert, ¿cómo se prepara para este evento maravilloso, pregonero, que nos apodulanta para la Vuelta a la Tátira 2021? Pues esperamos... Estaba preparándola de hace mes y medio, vengo de haberme enfermado, cálculo en los riñones, me paré dos meses, y pues empezando a agarrar con vista, como usted lo dice, a la Vuelta a la Tátira y para empezar a agarrar nivel. El equipo Albert para el 2021 con el Salvador de Dios, indefinido todavía, no tenemos ningún equipo hasta el momento, vamos a esperar, para eso vinimos, a ver si nos ganamos un puesto en cualquier equipo. Y bueno, esperar, esperar a ver cómo nos va en esta carrera. Que las calles de Pregonero, además de recibir la energía de ustedes en esta Vuelta, reciban también la fe y la bendición de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡apte! Parte el pedalista, Jesús Villegas, el llamado para Nelson Millán, él está prevenido, Eduardo Molina, Jackson Sierra, Yandri Rubio y José Díaz. Parte el pedalista, Jackson Sierra, lo que va a hacer viento por el número 70, Ramón Caballero. ¡Bravo, eh, Eduardo! Uno, ¡apte! Parte el pedalista, cincuenta y cuatro, José Díaz, el llamado para Nelson Millán, ya está reconsidado, ya lo que ya pago todos, está prevenido. Uno, ¡apte! Parte el pedalista, número cuarenta y dos, Andrés Nóbal, de la batería de Tátira, con café triple Tátira. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡apte! Parte el pedalista, cuatro, tres, dos, uno, ¡apte! Parte Nelson Calardo. ¡Ago! ¡Uno, ojo! Parte del pedalista, cincuenta y tres, Daniel Abreu. Dos, uno, ¡apte! Parte el pedalista, cuatro, dos, al cuarenta y uno, Ega Ortiz, el palo. ¡Parte! Parte el pedalista, sesenta y tres, Albert Carrero. ¡Ago! Dos, uno, ¡apte! Parte el pedalista, cincuenta y siete, Germán Rincón, actual campeón nacional de ruta, azul, ¡apte! ¡Ago! 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 ¡Gracias! 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 Entramos a Fremonero, señoras y señores! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llegar a los últimos 2 kilómetros! ¡Nos arriba! ¡Pregonero, pregonero! ¡El gato! ¡Baruñando la montaña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.